hola seguimos aprovechando los productos que nos está dando el huerto así que hoy vamos a preparar un pastel de berenjena súper fácil toma nota que empezamos vamos a necesitar dos berenjenas grandes o cuatro berenjenas medianas las vamos a lavar bien y con la piel y todo las vamos a cortar en rodajas finas más o menos todas del mismo grosor la vamos a poner en una fuente o en un recipiente le ponemos sal y las vamos a cubrir de agua y las vamos a dejar echadas en el agua con la sal durante unos 30 minutos aproximadamente de 30 a 45 minutos sería suficiente así nos van a quedar más suave una vez que ya haya pasado ese tiempo le vamos a quitar el agua y las vamos a secar bien con papel absorbente con papel de cocina ahora vamos a ir haciendo las berenjenas en una sartén yo la voy a hacer a la plancha así que voy a poner unas gotitas de aceite y cuando esté caliente voy a ir poniendo las berenjenas las puedes hacer también fritas o en el horno a mí me gusta hacerlas a la plancha porque quedan muy ricas y además son más ligeras las vamos a dejar cocinar hasta que veamos que la berenjena está blandita y que empieza a coger un poco de color como son finas no es necesario que se hagan demasiado porque después vamos a llevarla al horno entonces terminarán de hacerse esto lo haremos con todas las berenjenas nos vamos haciendo por tandas hasta que las tengamos ya todas hechas que sería cuando vamos a comenzar a montar nuestro pastel vamos a ponerle al pastel una base de pan de molde sin corteza yo tenía en casa con corteza y se la he cortado ponemos en un bol tres huevos añadimos sal pimienta y un poquito de nuez moscada ya cuando tengamos los huevos bien batidos le vamos a añadir la leche y lo vamos a volver a mezclar como siempre al final del vídeo os dejo las cantidades exactas de cada ingrediente y en la descripción en la cajita de descripción también ahora mojamos ligeramente cada rebanada de pan en la mezcla que tenemos del huevo y la leche y lo ponemos en un molde que sea apto para horno una fuente la vamos a poner en la base y encima del pan vamos a colocar una tanda de berenjenas pintamos con un poco de salsa de tomate o tomate frito las berenjenas y ahora vamos a poner una capa de jamón cocido de jamón york y ponemos también una capa de queso en lonchas del queso que más te guste os aconsejo que sea un queso que funda bien pero el que más te guste el que tú prefieras o el que tengas en casa y ahora ponemos de nuevo una capa de berenjenas así lo vamos a hacer sucesivamente pondremos esta capa y después lo pintaremos con un poco de tomate de salsa de tomate frito y repetiremos lo mismo que hemos hecho al principio el jamón cocido y el queso y terminaremos el pastel con una capa de berenjenas yo voy a poner ya todas las que me quedan si es posible para cubrirlo bien si son dos capas lo que ponemos encima no pasa nada y le vamos a echar por encima el resto del huevo con la leche que nos había sobrado de empapar el pan cubrimos con queso rallado igual el que más te guste el que tengas en casa con el queso manchego está súper rico yo le estoy poniendo dos tipos de queso le voy a poner mozzarella que funde bien le voy a poner un poquito de parmesano o grana padano el que tú prefieras o el que tengas en casa ya te digo cualquier queso le queda muy rico y ahora ya vamos a precalentar el horno a 190 grados y vamos a meter el pastel lo vamos a poner con calor solo por abajo durante los primeros 20 minutos y pasado ese tiempo lo vamos a tener 20 minutos más con calor arriba y abajo el pastel estará en el horno unos 40 minutos aproximadamente como siempre os digo eso dependerá un poco de cada horno ya una vez que veamos que el pastel está hecho es necesario lo pinchamos con un palillo y si sale limpio ya tendríamos hecho nuestro pastel de berenjenas ya veis que receta más sencilla con ingredientes que solemos tener en casa o que son muy fáciles de encontrar y además son económicos espero que te haya gustado la receta darte siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y recordarte que puedes suscribirte al canal de youtube si aún no lo has hecho y que si activas la campanita no te vas a perder ni uno de los vídeos que subamos también puedes seguirnos en las redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego